Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Rimbord de guerra, muertos y flores. Quieren tumbarme, pero tengo balas y pistolas con cojones. Rimbord de guerra, M47 con damores. Los guerra tienen supresores y yo tengo balas con cojones. Los diables, guaputa. El Timo. Llamo al ruso por le vi vieja, el switch de la glopeta. 24 y 30 y en el bokeh el peinete está. Los dueños, el maleanteo, tiro al que no nos respeta. El 300 black, autálogo, otras pasan puertas. Son santos, no somos otros, están mordidos con nosotros. Sangre pa'l cartero cuando te borremos el rostro. Cabrón, subimos el costo, tengo diablo en Philly y en Boston. Palo por ticarro y los demonios los invoco. Me gusta que se forme bitch, me gusta el reguero. Las veces que han entrado, les vacío los peines enteros. Tsunami en la muñeca y en la cadena un aguacero. En el cuartista, cabrón, estoy modo karaoke entero. Cabrón, yo sí me quemo, te prendemos la que en fuego. El clase que ellos quieren, donde quiera la prendemos. En música y en calle entramos y les cambiamos el juego. Todo el que quiera guerra va a morirle en el memo. Vivíes en los switches, los diablos estamos a switches. Paguean los botones, fui al joyero y gasté el ticket. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita, michu, michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la invista que no falla. Te voy a volar el rostro y de tris me bebo dos rayas. Vivíes en todas las switches, manigas estamos a switches. A tu puta me la chicha, rapicheo pues me embiche. Mirando desde los bleachers, mis menores están al switcher. Los Kjacking 50 esperando que no me biche. La pieza brilla por los Timon, estrella como Ben Simon. Otro coso para la olla como Paybon. Para las babies, Victoria ya no es A-Bom. Par de cosos tengo, pa' Philly sin descuento. Van pegados al pavimento, los pusimos a prueba y se trancaron. Los que van pa' Mortevello, los mandamos, les artigo en la iguana. Por hecho pasa el mini dragón, que esta vuelta la ganamos. Me dice que la haga, yo la hago. Las metemos pa'l bunker, allí las explotamos. Desde el top la calimano, hijueputa lo jugamos. Los Kjilla lo robamos, por encima te pasamos. Quim, quim, kilogramos, 300 blancos o espartanos. Con Tum Tum te rematamos, en el motro está mi hermano. Y si caes preso, ahí adentro te picamos. Mi vieja es en los switches, las putas están a switcher. En el Rd es un dios de miche, ahora sí que yo me embiche. El bando es de los cliches, tu patrón es un gerniche. Me voy a meter pa'l barrio y te detonamos al piche. Fregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te ataladre con Nintendo que no falla. Te voy a llenar de roti, de what bebo, borralla. Fregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te ataladre con la X que no falla. Te voy a llenar de roti, de lit, me voy a borrar. Ya voy por veinte muertos. Cabrón, si el terror de los opuestos, un fuletazo en la cara. Si no se mueren, quedan puertos. Inierto las cabezas con las balas del cadenco. Quité la perla y ya no le duele cuando se lo meto. Gatita Michu, Michu, tienes hambre. Mi bicho en tu boca como la bala de la que está en el chamberl. Saco la fuleta si hay un guicho. Me dio 100,000 por matarlo sin contar más y le tiran pichos. Me mandan la foto y celebramos. En verdad yo no me alegro, pero si no fuera él, fuera mi hermano. Me metí pa' su canto en un carro raro. Me parqueé como un signo, el mar dos calles, después al frente del faro. Les paré en el techo de su casa con mi rifle en mano. Llego de la angueva y le di un John Paso como Cassiano. La brea viene casquillo y billes. Ya retira con cuida tempo, díganme quién es neto. No, 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 no. Estoy rodeado de asesinos como el topo, marino y chili. Moviendo aparato, sacando del medio, virao y chivato. Se rapido con tu draco, que si te pillo primero, cabrón, yo te mato. Vieron que eran guapos y matamos un cabrón y al otro salió sapo. Tengo par de putas en el yate monta chingando en Ikako. Me dicen Cheo Silva, dos mil kilos en el muelle debajo del barco. Me compro un AK micro pequeño, tiny como Marco. Oye, viví en todos los switches, yo sí que estoy a switche. Con el palo en la guagua, aunque estos cabrones me pinchen. La rival dentro de la cancha, fit ya son centros los bleachos. Trae roncan de bichote y como cigna y son el niche. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te atahadre con la X que no falla. Me voy a llenar de roti, de lit, me bebo dos rayas. Grigetao como John Boy, te cambio el weather como Floyd. La pieza fabriqué por Inglaterra como Henry Roy. Te vas a morir por Lima como Alonso de Morroy. La sangre mancharon mi Gucci como el logo de Detroit. Yo no pago por puta, si me gusta voy y le estrello. Como un talibán con el AK por fuera en el camello. Yo sí que vendo los kilos, me importa un bicho, lo sé. Yo chingando la jodo, to'a la cupo y la agarro por cuello. Que mueve el culo, la stripper, los degollo, jazz de reaper. Que eres bicho, canto esos rap, ven pa' que me baje el zipper. Tú lo que eres senda puta, no un ángel de los clippers. El que la llene, te la araña, está el toto a los perker pita. Y soy un evil a los residen, los tiro muertos presiden. El planquito floweminen de bicho. Tienes síndrome por boys, me dices chingame. En Navidad quiero un jingle. Verle diddy ni a la tinker, ver nadando como Michael Fed. El draco está brillando, la 18 se brillando. Me confiscaron el pistol y me compro un R carbon. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X que no falla. Te voy a llenar de roti, de lix, me bebo dos rayas. ¿Qué? Mi Diamond vivía en Juance y no va a ver. No uso ese escón, hija de puta. La rápida, cuando la aprieto, se me abre el bateo. Ando con chef, cocinando a la carta y bailando no falcan. Es mi problema, voy de frente, yo nunca cambie a juzgarte. Que estás en el medio y voy a atropellarte, soy arte. Es que siempre los pinto de arroja el esmarte, vos. Salte, ando penetrando pa' la rolo cárter. ¿Qué? Carguen, que le damos a prender todas las palas que parten. Gatita me voy a un Michu Michu, se te ve que tú quieres mi bicho. Sin problema pa' mí eso eres Ichu, cuánto cobre y yo te pego el fichu. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Tengo un rifle que cuando lo atreno, a par de esta calambre. Sigan tirando a puya, baby, perecen al hambre. Yo estoy millo y no te voy a matar si tú te mueres hambre. Te voy a escuchando tres kilos de fenta en un chateo. Michael Jordan, de mi generation, yo que tú garteo, cabrón. ¿Qué? Oye, tú sabes que yo no fallo, baby, de la neta. Te ando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladré con la gente no falla. Me voy a borrar el rostro y de él y me voy a arragar. El pan a mí o palero me dice que era otro muerto. Yo los tazos pa' ti cojo, yo no fallo, no estoy puerto. Te mejo la tumba, cabrón, te mejo los treslos. A tu father yo lo mato, donde quiera me lo encuentro. No, ya me empareglo por un verso, yo te estrello. Voy a seguir cazando con el rubio y ojos bellos. Tan pendiente la receta me respalda el cocinero. Es que no falla con el 300 certero. Me gusta que se forme el bitch, me gusta el reguero. También vacía los peines completos, entero. Viví en los switches, más niggas estamos a switches. Diamante en los botones, ahora sí que yo me embiche. Regando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladré con la X que no falla. Te voy a llenar de roti, de él y me bebo dos rayas. Es percociado, oíte, cabrón. Nosotros somos los diablos, dile Precho. Dime Precho, les prendimos la nopeta en la garota, se murieron. May money, los pulpos igual a gran puta. Oíte, huele a bicho. Los diablos, cabrón, los transforme, los desesticos. Money, we can't, la crisis, pué puto. Dime Precho, dime Chimi, dime Dade. ¿Cómo es? Obleta, artistas, bandidos, cabrón. Dime, jefe. Me voy a comer el chef en el caldero. Dime, paypal. Tú sabes que no le vas a mover la receta. Dime, jefe. Dime, jefe. Cambia la receta, que te va a los tecas haciendo fila como los zombies en el video de Michael Jackson. Yo soy yo en Valenteo, dime Precho, dime Yeko. Dime Free. Dime Nick Store, en el recuo de Forense. Uwebe, Morovi. Mira, dime, lujo, ay. Vamos a ponerlo, estamos nosotros en la carretera. Dime, jade. Hijo de la gran puta. Ya, precho. Usted quiere morir mañana. Mira, dime ese dobleto. ¿Qué? Los hijos de puta, ahí te, cabrón. Fantasméame, pa' que tú vayas, que te van a prender los 4-7 con los tambores enganchados. ¿Qué? Real hasta la muerte, ahí te, cabrón. Los diablos, cabrón, ustedes saben lo que ustedes copian. Los diablos, cabrón. Dile que no, ponte la ley y corre a la disco, yeah. Porque tú, mana, porque tú, mana, porque tú, porque tú, porque tú. Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo y yo voy a josearlo entero. Un día de esto llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero. 2026 y yo sigo soltero, W, ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos, ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero. Hey. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te des mejor de ropa interior, yo lo sé. Yo lo sé, ey, yo seré. Esta mente bandido, Miguel Bosé. Pero hasta ahí, wow, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar, je. Mi vida está cabrona, ey. Yo no me quiero casar, la, 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 la. Yo no me quiero casar, ey. Por ahora celibato, voy a gozar un rato. Yo no me quiero casar, 2016 arrebatado con las casal. Mi casa algún día cien millones va a tasar. Al corillo entero los voy a engrasar, la vida es bonita, la voy a abrazar. Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar. Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar, ey. Sorry por bostezar, ey. Pero es que me aburro fácil, si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil. Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi, ey. Viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi, me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar, me siento triste, pero se me va a pasar, je. Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar, la, 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 la. Yo no me quiero casar. Yo no quise nacer, aquí quise nacer, van a todas las. Me gusta el vino tinto, los atardeceres, la risa de mis amigos, la mirada de las mujeres. Que tú quieres estar conmigo, tú no sabes lo que quieres, baby yo soy un peligro. Ey, yo por nadie voy a cambiar, ey. Siempre voy a cambiar, mami, me voy a trampear. Hoy voy pa' la calle, je, acabo de recortar. Yo soy Bad Bunny, no fulano de estar. Gracias a la vida pudimos conectar. Tú me gustas, no vayas malinterpretar. Pero estoy enfocao, puesto pa' prestar. Por el momento contigo no puedo estar, je. Yo siempre sigo un higueputa de este gestal, je. Cierra la puerta cuando salga y pon el no molestar. Oh, 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 oh. No nos va a jumentar, jajajaja. Jajajaja. Yo siempre estoy en la Ciudad de United, Le voy a cambiar. No lo puedo才 Latin en la Ciudad de Madre. Ok, antes vamos. Tengo que ir a armar el I走s de la Viva, de mi cargazo y te llen, hazme brind presents en la Viva. Mambo, yo quiero ver a la gente gozando Todo el mundo con boteas celebrando Que se nos dio y seguimos coronando ¿Qué está pasando? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Que tiene esa mujer que me hace enloquecer Y es que yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Que tiene esa mujer que me hace enloquecer ¡Viva el camino! ¡Dame! Esos make your people dance like mom ¡U.K.! Andale, 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 andale Pa' quitar ver pesos andale, andale ¡Usa! ¡Dame! Mambo, yo quiero ver a la gente gozando Todo el mundo con boteas celebrando Que se nos dio y seguimos coronando ¿Qué está pasando? ¡Dale great! Todo esto gay Tú quieres darme tu hate Pero se mueve porque no lo veo Ventanas oscuras en el escarlet Estamos en el A No pasamos el TSA Celebrando bacanos que ya coronamos Y seguimos rompiendo la ley ¡Dale great! Que ya no para, si lo tiene que parar Si tú estás buena, entonces dale a bailar Y de este mombo se te va a internacional Y se te dejo un jado Deja de invitar Que ya no para, si lo tiene que parar Y de este mombo se te va a internacional Y se te dejo un jado Deja de invitar Mambo, yo quiero ver a la gente gozando Todo el mundo con botea celebrando Que se nos dio y seguimos coronando ¿Qué está pasando? Mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Qué dice México? ¿Qué dice México? Cuba Young Kings, baby La máquina es por flow, ella me mandó a una pro Me guarda toda la cló, si algo hace falta, llama al plug A tu baby le pedí una botella y a ese pobre trago se le calentó Ella tiene el piquete de modelo y de bichota Si yo llego en el convertible se va de capota Doble de las copas Estoy cobrando como si moviera el fentanilo, como si vendiera coca Ella con la boca me pone el manún Ya termino mi álbum, tengo un piquete ahora new La llevo para Luis Butón que queda en Puerto Banu Baja con tus amigas para PR que aquí todo el año es verano Hola, yo soy quien controla Mucho gusto mami que hace sola Esta gente colabora, por eso cargan pistolas No te dejes llevar de su obra Hola, ¿qué haces sola? Si sale esta noche te enamoras A esta hora, nada se perdona Yo te llevo para la city, para entregarte el monumento Canto lo que digo, bebé, yo no escribo cuentos Si no me vuelvo a verme, disculpo, yo lo siento Puede que me vengas y me hablas con el centro En la disco, en el cuello tengo más de cien mil Las piernas le tiemblan siempre que se va a venir Con estos cuerquitos yo no me voy a dormir La seteadora estaba dura, le metí pero no me envolví Indica Claren, yo sigo esperando que la declaren Está demasiado violeta, echarle soda pa' que aclare Ando con una puta casual y ando en un McLaren Cruzando de carril pa' que los guardias no me pares El carro en el Sport Plus Vestido con el contra la cruz Ella y la amiga son Monkisi y Monkidu Andan en sacia con la mi como Winnie Pooh Me la vengo en las boobs Ese cabrón siempre ha sido azul Suéltale los que hay manes y amárralo un Sidhu Yo lo que puedo es mandarle un full Estazo si lo veo a 40 o'clock Deja esa roncajera, tú no verás, prueba la bala Si me muero, no para el Valhalla Yo ando en una nave que si piso se respala Y esta puta está mordida porque ya no le tía la Hola, cuando me ve no se controla Ella pa' mamar se hace la cola Yo soy quien se lo atora Ella me sube a la historia Pa' que la amiga también se corra, ey Hola, ¿qué haces sola? Si sale esta noche te enamoras Hasta ahora, nada se perdona Yo la llevo pa' Quintana, si no pa' que hay mito dentro Yo estoy conectao' con los pandidos de la metro Bajo pa' la isla, yo a donde quiera me meto Ella vira los ojos cada vez que la penetro En la disco, en el cuello tengo más de cien mil Las piernas le tiemblan siempre que se va a venir Con estos puerquitos yo no me voy a dormir La seteadora estaba dura, le metí pero no me envolví Me gusta que me bajen con ese piquete bicha Dime si no chicha, yo le muevo la ficha En el DM tú me mandaste con el switcher Yo tengo las llaves de esas piernas con malicia Ah, es verdad Que si no sueltan tú no vas a hacer na' Ella me vio con muñeca y cadena Ah, es verdad, es verdad Hola, cuando me ve no se controla Ella pa' mamar se hace la cola Yo soy quien se lo atora Ella me sube a la historia Pa' que la amiga también se corra Hola, ¿qué haces sola? Si sales esta noche te enamoras Hasta ahora, nada se perdona Los bares de la city, dime turbo Millonier, los bares de la fucking city Mi primera cubana fue gracias a la grama Pila de marihuana pasar por aduana Quieren ver mi cara en primera plana De verme caer, se quedaron con ganas Solo quiero el toto, ya quiere Johanna Yo quiero los trios en Copacabana Se toca mientras las amigas los mamas Les cacho unos panties, son Dolce & Gabbana Yo tengo hermano, yo no tengo pana Dicen que son bros, pero como se mueven parecen hermanas Ellos no son unos sapos, verdad Son más grandes que eso, pa' mí que son ranas No quiero fama, solo quiero un cheque Porque si me toca en mi mañana Que mi mamá pueda comprar un carro nuevo Todos los fines de semana Joceando, joceando, contando en el bando Estoy multiplicando mujeres, tentando los poli Observando los chotas, hablando Tengo un par de haters, se pasan tirando Tienen tickets, pero el talento pa' cuándo Si supieran que solo estoy calentando Sigo facturando, ustedes comentando Estoy viviendo lo que ustedes están soñando Tengo parles sureras, milas, parles sicarios Gente que mueren, matan por mí Tengo barrios Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo parles sureras, milas, parles sicarios Gente que mueren, matan por mí Tengo barrios, pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Si hay problema le llega la manada Me preguntan pero no digo nada Digo la vida como si el mundo se acabara No sé si amanezca mañana Siempre le suelto dinero a los tecos en el casa Y yo soy loco con mi llegada Si me toca pa' bailar lambada Y no por la música, sino por las balas Tengo gente que mata ya por mí También gente por la que doy la vida Si suelto parles pa' casas de mil Apuesto que todos los tuyos se te viran Los miro a la cara y se le pela envidia Dios mío que nunca se caigan las vías Siempre los mantengo ganaderos Y los míos hasta por el correo le envían Millonarios jóvenes, no le falta a la abuela ni a la model Ahora quieren conmigo todas las tu model Ninguna va a ser que yo me enamore Toda la orquesta con los peines de tambores Si Mando a los delanteros, te meten goles Young Kings, baby Tengo parles sureros, a mí la parles sicario Gente que muere, matan por mí Tengo barrios Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo parles sureros, a mí la parles sicario Gente que muere, matan por mí Tengo barrios Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios El sol bajando ma, ya voy saliendo Tanta conexión que ni yo mismo entiendo No es sentimental como la estoy jodiendo No sé si es tu cora pero la siento latiendo Yo la sé que estaba viviendo en un infierno Y el diablo le puso los cuernos Que no tenemos que escondernos Que no te acusé para chingar si no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé No es igual a la que no me acusé perdida, no sube ni una historia, no guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria, quiero volverte a ver, agarrarte pa'l cuello, a darte pa'l pelo y chingarte, mamá, si quieres repetir, tú lo decides, chingando tenemos un pato, ella dista a ti como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto, y cuando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto, y a ti te encanta cuando las pelas te chocan, sabes que yo no como miel a cuando te hablo, tapito que yo las metí y se vuelven locas, deja hasta la muerte baby, a ti te gusta el ticket, también esa narcota, hola mi número y me puso el diablo y la cota, y encima de ti chingando te escupí la boca, la garcita se puso demonio más bichota, ven pa' mi habitación, mónica muy rica, en el toto le chile el cuello de besito, trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito, ponte la ropa que ya solo significa, y encima de mi cuerpo, ven pa' mi habitación, mónica muy rica, ven pa' mi habitación, tu chingamos rico, me sobe, pero mientras rebamos el toto, te metí al agarrí con mi bicho, se acaricia el toto, me rodije y le puse escrito, diga resbaloso, me puso una más rica que la foto, corazón es roto, me enamora ni yo tampoco, brrr. Sin canto tenemos un pato Ella dice a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todita te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fue su maro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera pa' que Yo voy y le quité la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro por el calama y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey Y tú él no sube del hi Amaya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a pasturar Que conmigo los polvos son batos Que ando con cien cars como Artur País a los Santos pero con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH man Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Un día adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértelo en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invete el carril Ve y fronte dale a tus besties Que no te hablen de peties Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y fronte dale a tus besties Que no te hablen de peties Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Así Ella se dejó del ex Y rápido brincó pa'l next No perdió tiempo y me mandó un request No quieres telepress Estás pa' coger notitas en el sex Yo te lo voy a mandalinas por FedEx Baby, enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking zero talking Que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé, yo pa' chingarte estoy moti Bebé, lo hacemos pa'o el efecto de los narcotí Ja, mera, baby A la ley, claro, ese cabrón Dile que ahora te anda con el millo hunter Que rompamos las discos Explotamos los malls En los canas, en los yates Se venga pa'l carajo Dile que te roce y oye Lo botaste como a Ricky Que antes de cambiar contacto Ya había wiki wiki Dile que en mi ocho Estás brincando más que en 50 Que yo me tardo un poco Pero te hago venir quickly Después de mucking, baby, soking Tú y yo fucking Sin ser nothing Corre cuando estás moti Te trae a tu compli Las dos tan durotas Y antes de hacerse la pompi Le di un canal pa' que haga dona Cuando coronen los donkeys Le gustan los temas suci No los cursi Le quieren dar los bichos Y también la pussy La pongo a hacerle el Jordan En el pulsi Y espumia como jacuzzi Cuando yo la apieto Ella grita como una usi Baby, enséñame something Que quiero ver Ese culo jumping Tú y yo fucking Sin ser un talking Que te trepea el caballo Como un jockey Dime, bebé Yo pa' chingarte estoy moti Bebé Lo hacemos bajo el efecto De los narcotí Ven más pa' que te viva la mu No es de Hollywood Si no andamos en canal Pues es lo si tú Te compro Chanel y Jimmy Choo Y te dejo el tato Dripiando hújalo Olvídate de ese cabrón Baby, I got you Me estoy comiendo ese cu Y el mordeo como la manzana Es la mabú Dile a ese cabrón Que si tiene un hichu Tengo un palo que manda corriente Como Pikachu Dile que sorry Que se acabó ese story Que volver con él No es obligatorio Que ahora tú eres mi shorty Que si jode contigo Le voy a presentar mi 40 Baby, enséñame something Que quiero ver Ese culo jumping Tú y yo fucking Sin ser un talking Que te trepea el caballo Como un jockey Dime, bebé Yo pa' chingarte estoy moti Bebé Lo hacemos bajo el efecto De los narcotí Para ahí me abro en Maier Lo que usas de los míos Ganter con el de los sabores Con el water Los flavors ¿Me entiendes? Baby Yeah Baby Con el minor Para ustedes saben que yo soy el que es Y el que anda con los que son Hablamos never Jaja Jaja UBICAMOS TO ESTOS CHOTAS, ESTO ES FUEGO PA LA LATA, PAL CRISTAL, PA LA CAPOTA, NO SE SE QUITAN Y SE VOTAN EN LA SUMA O EN LA TRUCA, CON LAS MASCARAS, LOS GUANTES, LOS CUCILLOS Y LAS BOTAS, SALIMO PARA EL ASESINO A COBRARTE FULL LA CUOTA, LA SINA ARENA LOS TRAGAS Y LA OLA LOS ARROPA, NO SUERES MONTRARSE, ES BAJARSE, ES APLICAR, ASEGURARTE, METE EL PRECHOR PA QUE SIENTAN EL TERROR, SI A YO ME ENGANCHE EL PALESTINO, DENTRO DEL BULTO MOCHINO, EN ROPA DESIGN, EL PRENDO, LE RESPONDO, TENGO TENERALDA EN MI CUEYO, Y EL DIAMANTES EN MI TEDO, ME CUEGO TU PUTA, DIME QUE PASO, YO TENGO LA PASTA Y NO ES DEL FREDO, VIVO PENDIENTO A LOS FUEGOS, CONTROLAMOS, DESDE PLAYA VAYAMOS, LAS TETAS DE MICI, LA RESPUESTA ES UN TAMBOR, YO PILLÉ POR EL ZUL, IVAN, LE PRENDÍ EL CARACOL, EL CARACOL, LE CAMBIO EL ROTRO DE COLOR, YO VIVIAS BAN TRATICHO DE ANDERSON, PURTY STONG, MY REG Using L deadly, YO CUEGO QUE ME VA. YO VOY A METER CONTRA EL PISO, CUANDO YO TE VEA. ESTO EN PLAYITA, MAMA BITCHO, TE VA A ROPA EN LA MAREA. SICARIETO EN GRANDES LIGAS, CACIERON DE SANGRE ESPESA. EUTE VA A MORRIL, Y TU SABE QUE MI PALABRA PESA. EN LA CAG, ES QUE EL PASAJERO ES EL NORINGÓ. DE VA LLAMON HASTA SANTURCY, DE SANTURCA A LA 6í, DEL ARIAMETRO HASTA EL SOLO, Los caracol ahora son fútbol, mejor no gastes más emprendido y ve comprando un ataúd. Porque te voy a meterle en el de cabezota, quieren hacer reunión y tienen la palabra rota. Cucarachón, cucarachota, que ninguno sirve se les nota. Con el caracol le suelto la quija con la capota. Con el caracol le cambio el rostro de color. Vente lo que mando, vente lo que me va. Con el caracol le cambio el rostro de color. Vente lo que mando, vente lo que me va. Baje con todos los cascabeles, tú sabes que aquí hay niveles. Me quieren dar como a Lele, de hecho, estás en tus papeles. De perico y tapa el bulto lleno, la fila explota. Los cosos de Fenty de Crao, ahora viajamos en Fairclap. Los magazines de Trentola, pa' dentro todas las pistolas. De kilos llegó una Yoli, tienen que capear la ola. Estaba en Rolly y todo jodido en este puto cacerío. Nueve por diecinueve, son fuletes, todos los míos. Están sintiendo la presión en la playa, son un montón. Otro paquete pa'l buzón, se mueren sin tener razón. Sonando adentro el calentón, todos los míos están emprendados. Adentro del VIP, tú sabes que estamos armados. Y como llego un peine de caracol, a la calientaleta. Punto pa'l pecho, en fuego te prendemos. Lo pagué, nunca envié, siempre josé por dinero. Lo negocié y por más que me quieran ver en el piso, yo sigo en black. Más y más y menos conectados con los morenos. Los píos y los enteros, trapeando un flow de esquilero. Con los míos de cero a cien, con los míos de cien a cero. Las putas llegan primero, en prenda ya tengo un babero. Valentino baja en retro, encanan por toda la metro. Nosotros estamos ready, cabrón, adentro de la disco. Cero trago, estoy a disco, la corta no la registro. En este peso siguen vistos, a tu puta le firma el gistro. Con el caracol le cambio el rostro de color. Tienes un prisionero, moré en mi mind. Para dime a mi name. Lo que mando, soy de lo que mando. Al real, me da el medio, papi. Para dime, ñengo. Money on my mind. Con el caracol le cambio el rostro de color. Con el caracol le cambio el rostro de color.